Marruecos ha empezado en los últimos días a dar pasos tímidos hacia el desconfinamiento de algunos sectores sin hacer un anuncio oficial, pues el estado de emergencia sanitaria decretado el 20 de marzo sigue vigente hasta el 10 de junio. En las calles de las ciudades se ha empezado a detectar mayor movimiento de peatones y de vehículos, mientras que algunos comercios que llevan dos meses cerrados han empezado a abrir para limpiar y desinfectar sus locales. A nivel oficial el confinamiento sanitario terminará el próximo 10 de junio, aunque no se ha explicado cuál será la estrategia global de desescalada en el país. La realidad es que sobre el terreno cada sector ha empezado en los últimos días a gestionar sus propios planes de desconfinamiento desde que el Ministerio de Economía y Finanzas llamara a las empresas a retomar sus actividades tras la fiesta del fin del ramadán el pasado 24 de mayo, en una aparente contradicción con su jefe de gobierno. Pero si hay un sector que no encontrará ningún horizonte de vuelta a la normalidad, ese será el turismo. Con las fronteras cerradas y las líneas aéreas paralizadas, los profesionales marroquíes del sector alertan de que los viajeros optarán por los destinos que abran antes en la cuenca mediterránea, competidores directos de Marruecos. Mientras que el turismo local, que siempre ha sido marginal, no podrá colmar el vacío por tener ahora otra prioridad, superar la crisis económica. Gracias. 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 Gracias.